Tuvieron que pasar 12 años para que Cruz Azul tuviera un inicio incierto de campaña con 4 partidos sin ganar que lo colocan en los últimos lugares de la tabla general. En la actual campaña, la máquina cuenta con 3 empates por una derrota. Esta última el pasado fin de semana cuando sucumbió en casa ante los cholos de Tijuana y que agravó la crisis que vive la institución. La última vez que los cementeros arrancaron con 4 partidos sin ganar fue en el torneo de apertura 2004 cuando sucumbió con Puebla, Querétaro, Monterrey y Necaxa. En la fecha 5 igualó con Aurelia y fue hasta la fecha 7 cuando consiguió su primer triunfo ante los Pumas de la universidad. En aquella ocasión, el equipo no pudo calificar a la liguilla y el irregular paso le impidió mantenerse todos los encuentros al entonces técnico celeste Luis Fernando Tena quien dejó el timón en la fecha 10 y José Luis Aldíbar fue el sustituto. Si bien es cierto la situación no es tan grave como hace 12 años el equipo tiene serios problemas no solo por ubicarse en el sitio 14 de la clasificación general también porque se encuentra involucrado en problemas porcentuales y aún más porque equipos que se ubican en la parte baja de dicha tabla ganaron como son los casos de Tijuana y Morelia. La máquina de Cruz Azul tendrá que revertir la situación para evitar que la presión sea un factor con el que tenga que pelear las próximas semanas.